Música Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico Tendría más o menos 16 años, 17 Y después me dice, ¿por dónde me he ido ese hecho? Pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven A mí me gusta, digo, mira, ¿no te gusta el tango? ¿Querés que te guste? Viví un poco más ¿Eh? Vamos a la regala De pronto que se escucha el rumor de la orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Abuelo para pibos que un día se fuera Es cuando no tenía 15 primaveras Hoy tiene un porrete y lo han bautizado Es por eso que bailan los cosos de al lado ¡Claro! ¡Claro! Gracias.